Gustavo, final, ¿qué partido, no? Sí, la verdad que es un partido durísimo, épico. Alianza siempre durísima contra nosotros, nosotros contra ellos. Y, bueno, partido parejo y lindo. Se jugó, se pudo jugar. Nos sacaron ventaja ellos en el primer tiempo. Y, bueno, pudimos dar la vuelta. Y, bueno, el último fue para cualquiera. Hacía el gol ganado. En el primer tiempo, hasta el 2 a 0, lo habían ellos llevado al choque, juego por arriba. Pero cuando bajaron la pelota, ustedes cambiaron el partido, ¿no? Sí, la verdad que ellos lo dejan jugar. También son de mucha fricción, al igual que nosotros. Y en dos o tres toques nos hicieron una jugada ahí. Tuvieron un poco de suerte en el primer gol. En el segundo lo hicieron bien ellos. Y después bajaron la pelota, sí. Y ellos también. Y a la vez, como dejan jugar, fue un partido lindo. Se viene el superclásico. Se viene el superclásico, sí. La verdad que algo ansiado para mí, por lo menos. Me imagino que para mis compañeros también. Bueno, ahora a pensar el domingo que viene y a dar lo mejor posible. Bueno, muy bien. Gracias, Gustavo. Gracias a vos.